Encuentros sobre ruedas, con Peter Love, llega gracias a... ¿Cómo les va aventureros? Estamos aquí en Cusco, hemos venido al Valle de Lurubamba, al Valle Sagrado de los Incas. Aquí hay una competencia de ciclismo de montaña, de descenso, y esto está interesantísimo, es la quinta edición, se llama Santísimo Downhill, hay participantes de todas partes del mundo, gente muy pro, gente que viene de Francia, tenemos gente de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Brasil, y esta va a ser una carrera bastante prometedora, y no se lo pierdan, aquí en Encuentros sobre ruedas. Encuentros sobre ruedas tienen diferentes Mercedes, ya tenemos gente que requiere un saldón de 9 mil metros y 컬�rias, en la zona de 2008. Entonces, el sistema de Corporatita requiere que en nutrientирован Estamos saliendo del hospedaje y nos estamos yendo al circuito. Hoy día es día de reconocimiento. Vamos a ver qué tal. Encuentro sobre ruedas. Hoy ya, como les decía, es un día de reconocimiento. ¡Groberto, gente! ¡Chachos! ¡Ay, ay, ay! Bueno, acá nos encontramos con Diego Sarmiento. Él es uno de los organizadores de este evento, el Santísimo Ángel. Y acá me imagino que ultimando detalles, Guito. Sí, estamos poniendo el drop de madera de la llegada. Sí, encintando también y con eso el circuito queda 100%. Caramba, las expectativas están así. Uf, sí. Todavía no hemos cerrado inscripciones y ya estamos al límite de la cantidad de participantes permitidos. Y eso ahí es un trabajo que... Es la cosecha de trabajo de 5 años, pese a ese Santísimo Ángel 5. Claro. Oye, y Diego, están viniendo personajes pro de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, el Santísimo Ángel ya es un clásico, es internacional. Siempre ya se está pasando la voz que Cusco es un excelente sitio para montar. Entonces lo tratan de combinar con un evento que tiene ya prestigio y que tiene trayectoria. Entonces es una excelente combinación. Pues Gleta y Cusco la rompen. El ciclismo de montaña tiene una serie de modalidades y una de ellas es el Downhill, DH o descenso en bicicleta. Esta modalidad consiste en sortear una serie de obstáculos, llámese saltos, drops, peraltes y todo esto puesta abajo y en el menor tiempo posible. Esto quiere decir que el corredor lucha contra el cronómetro de manera individual, procurando mejorar sus tiempos ya que se corre no una, sino dos mangas o bajadas. Gana quien logra el mejor tiempo. Trataremos de explicar con imágenes todo el recorrido del circuito para que tengan una idea más clara de todo el desgaste físico, técnico y de destreza que sortea cada uno de los competidores hasta llegar a la recta final. Siendo esta la más espectacular por el gran salto del drop de madera y el nivel de dificultad. Se está siendo más hueco, ¿no? Debe estar siendo más hueco, ¿no? ¡Es un nadie! Estamos esperando que bajen los corredores. Han ido a reconocer el circuito. ¿Qué tal, Jenny? ¿Qué tal? Bueno, las expectativas ya están al pie del día para mañana. La carrera va a ser muy buena. Este año han venido mucho más gente de los anteriores 10 años y el nivel está muy alto. Han venido de varios países. Está Ecuador, está Bolivia, está Chile. Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor que podamos mañana. Bueno, estamos con Daniel Rojas, más conocido como Danny Rock. Él es un amigo chileno y él está involucrado en todo lo que es fotos y videos de diferentes eventos internacionales. ¿Cómo estás, Danny? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ves la carrera para mañana, mi hermano? Está buena. Buena pista, hay buenos riders. Y él está bueno. Gente que viene de todos lados, ¿no? Incluso hay un francés del Team Comerca. Sí, claro. Con Félix, Ecuador, tú y... Oye, ¿y la ruta cómo la ves a años anteriores? Tú que has venido ya varias veces. Bien, está buena. Está transformando en un clásico ya. Así que está buenísimo. ¿Qué tal, Pedrito? Estamos aquí, estamos disfrutando del Cusco, aquí en Burubamba. Y andando a fondo y tratar de aguantar la pista. Y eso. No, el circuito está hiper físico. Tiene sección de pedaleo, secciones técnicas, secciones de alta curva. Está bien suelto y nada, está entretenido. A mí me gusta. El último tramo del circuito está mucho mejor que la actuación. Y la tarima, o sea, el drop, ¿cómo le decís en verdad? Está bueno, igual, ahora que es recto, uno llega más rápido a la última sección. A la última recta va a impermanar la inscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!